Música Marta, contale a la gente, ¿qué es la Fundación FAI? FAI, Fundación para Albergues Infantiles, empezó hace 25 años por una necesidad, sobre todo a mí me impresionaba el chico en la calle y empecé yo a tratarlo y por unas ganas de ayudar al otro, de ver qué se podía conseguir, yo era de la acción católica y traté de tener una misión en la vida y empecé a tratar con los chicos de un lugar que había que era del Estado. Y después ya me junté con otro grupo de gente, ya se unieron a mí, los largamos a esta fundación, constituimos esto para tratar el chico de la calle, para darles un hogar, para devolverles la sonrisa, para darles una educación, una formación, que ese chico, por sus propios medios, por las situaciones que viven estas familias ignorantes y de la pobreza, no les pueden dar. Así que así empezó FAI, para tratar a ese chico de la calle. En ese momento, hace 25 años, era el chico que se drogaba con el boxyram. Ahora ya el grupo que nosotros tenemos son chicos más bien de familia, pero que la familia no los contiene y que nosotros tratamos de devolverles la sonrisa, de darles una ubicación en la sociedad, estudios, formación, para que el chico pueda integrarse a esa sociedad, que es cada día más difícil. Y si no es con educación, imposible. ¿Cómo fue el desafío de crear una fundación? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil, no es fácil. Y bueno, yo creo que todo el grupo de personas que nosotros nos juntamos para este fin, ese objetivo teníamos, y bueno, mucho es el Señor, el de arriba el que nos empuja, nos empuja y nos hace ver la necesidad del otro, que hay gente que necesita, que ahí están los carismas, los talentos, Dios nos da los talentos, no para que los guarde, sino para que esos talentos se difundan, para que esos talentos yo ayude al otro. Y pienso que esa es mi misión en la vida y la de todo el grupo de gente que estamos aquí, que todos somos voluntarios, por supuesto, pero con ese fin, con ese objetivo, de darles a este chico una formación, una educación, que no van a poderlo tener por sí solos. ¿Cuántas personas hay actualmente en FAI? Bueno, comisión directiva, digamos, el consejo de administración que se llama, seremos dos, cuatro, seis, ocho, serán ocho personas más o menos, en este momento no sé muy bien. Y después, en total, el voluntariado seremos unos veinte. Bueno, cada uno en su medida y lo que pueden hacer. Nosotros hacemos una venta de antigüedades todos los años, que es muy importante. Ya es tradicional en Tucumán y nosotros así podemos tener algo como para vivir, los fondos para poder vivir. Después hacemos comidas, hacemos distintos eventos para recaudar fondos, por supuesto. Así que, bueno, la caja nos ayuda, hay un convenio con la red por los chicos, nos ayuda, podría ser mucho más, porque son muchos chicos, porque tenemos también en Lule. Esto es hogar, aquí los chicos viven, o sea que es como a nuestros propios hijos, que le tenemos que dar toda la solución como vos le puedes dar a tu propio hijo, de educación, de formación, de médico, de dentista, de todos los estudios, de capacitación, de deporte. ¿La gente puede venir y traer alguna donación? Pero, por supuesto, todas las donaciones que quieran, ya sea en dinero, ya sea en mercadería, porque aquí hay que mantener este hogar. Y el de Lule, en Lule tenemos un comedor, en el oratorio de Lule, que es muy lindo, pero es comedor, que también se hacen artesanías, hay muchos talleres, se trabaja con las madres, con las familias, aquí también tratamos de trabajar con las madres, con las familias, pero bueno, todo suma, siempre mirando hacia adelante y mirando el beneficio de estos chicos que estamos tratando de sacarlos adelante, de que pierdan esa violencia, esa agresión que traen de la casa tan fuerte, de educarlos. Y aparte, desde ellos, yo trato de educar a la familia, porque así, el chico, yo llamo a la madre, le trato de enseñar, hablar con ellas, irlas formando también, porque son chicos que vienen con una carga muy, muy pesada desde mucho tiempo. Es difícil, es un desafío, pero todo se puede. En 25 años hemos tenido un logro fantástico. Hay chicos que, te digo, este que está viviendo aquí, que trabaja en los tribunales, ese se ha recibido. Hay otros chicos, otro que está en Ushuaia, otro chofer de un vehículo, no me acuerdo, pero repartidor de algo. Bueno, hay muchísimos chicos que están bien, que han podido hacer una familia decente, una familia bien de trabajo. Y eso es lo importante. Vuelven aquí a mostrarme, a mostrarme sus hijos, a mostrarme su señora, a veces a pedir ayuda, a veces también han venido chicos que antes de haber formado. Había uno que hace poco ha venido con una donación, con un cariño enorme, y dice, yo todo se lo debo a FAI. Y eso te reconforta. Eso es una maravilla para mí, pensar lo que hemos podido lograr en 25 años. Por supuesto que han habido casos que no, pero ese es el desafío. Pero si no empezamos con un desafío, con algo, no vamos a llegar a nada. Cuando yo empecé esto, cuando empezamos con otra señora, nos decían, no, la adolescencia y sobre todo la edad esta es la más difícil. Y dijimos, bueno, si no empezamos no vamos a saber. Y empezamos, nos largamos, fue un desafío y aquí estamos. Y sigo teniendo locos y sigo viendo resultados buenos en los chicos. ¿Cómo no te va a gustar que el chico se dé cuenta la diferencia? Que quiera aprender, que quiera educarse, que quiera formarse, que quiera ser mejor. Entonces para mí eso es lo más importante. Y seguimos trabajando y no sé, hasta que Dios me dé fuerza, porque ya no soy tan chica. Me decías que tenés más de 25 años trabajando. ¿Cómo es la relación que se va creando con los chicos a lo largo del tiempo? Me imagino que terminan siendo una familia. Es una familia, para mí es mi familia. A pesar que yo también tengo familias, nietos y todo, pero esta es mi otra familia. Yo me siento como madre de ella, que ya podría ser abuela, ¿no? Como madre de ella, pero claro, ya son de otra generación que ha estado aquí, que ya son chicos que vienen grandes. Y con esto es una relación muy linda. Antes yo rechazaba al chico de la calle. Y ahora lo siento como que es mío. Lo siento mío, lo siento mío. Y creo que esa es la fuerza que a mí me da para que el chico sea mejor, para que yo llegue a ellos. Aquí los quiero mucho. Trato de enseñarlos, de formarlos, pero con muchos límites. Lo que es no, es no. De aquí hasta aquí, el estudio es una cosa, en fin, los límites. Que nosotros vamos a los propios hijos. Yo creo que eso es muy importante. Límites y mucho cariño, mucho amor. Que ellos vean que hay otra parte, otra vida, otras situaciones. Que ellos pueden llegar a hacer eso. Que ellos pueden llegar a hacer algo en la vida. Me acaba de decir algo muy, no sé si es importante, pero me llamó mucho la atención. Yo rechazaba al chico de la calle y hoy no. ¿Qué fue lo que...? Yo rechazaba, lo veía, le tenía aprehensión. Lo veía tan sucio. Y empezó a cambiar porque les empecé a tomar como un cariño, con ese amor. Que, bueno, pobrecitos, los chicos son así porque están en la calle. A tenerle cariño, a darme cuenta de las falencias, lo que ese chico necesita. Que son chicos necesitados de amor. Con muchas agresiones, con mucha violencia en su casa. Entonces, yo lo que trato es de reemplazar esa violencia en la casa con el amor aquí. Con los límites. Lo que es no, es no. A veces que vienen algunos y dicen, no, deme, deme eso para mí. No, no, mi hijito, aquí justicia. Y bueno, y así hago. Llegan un par de zapatillas, Nike, no sé, esa marca de ellos les gusta. Ay, deme, deme a mí. No. ¿A quién le queda? ¿Quién necesita? Y de ahí, si han quedado tres chicos, entre los tres los sortean. Entonces, eso es justicia, ¿ves, chicos? Eso es justicia. Porque yo no puedo favorecer a uno o al otro. Porque a todos los quiero en la misma forma. Entonces, yo no puedo hacer eso. Pero en cambio, así, le tocó al que le tocó. Entre todo, ya lo sorteamos, ya llegó tal cosa. Vamos a sortear, vamos a sortear. Entonces, son pequeñas cosas que el chico va aprendiendo. Lo que es justicia, lo que es amor. En fin, los valores que se están perdiendo tanto. ¡Gracias! Ahí está! ¡Gracias! Gracias.